Esta soy yo, Paula, argentina, 35 años, y todavía estoy soltera. No soy de las que sueñan con casarse de blanco y formar una familia. Pero en estos años vi casarse a todas mis amigas. Yo soy siempre la testigo. Soy una chica difícil. ¿Se casa todo el mundo, abuela? Se casa todo el mundo y vos no sé, estás ahí, papá, no. Es muy cedo quedarse sola. ¿Por qué ninguna relación me dura más de dos años? Decido volver a filmar a cada uno de mis ex y hacer un documental con todo esto. Cada uno de ellos fue el amor de mi vida. Nunca imaginé que terminarían todos juntos en esta caja de casettes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Si buscas la perfección, vas a estar jodida. No vas a encontrarla nunca. La porfección de la perfección en la que lo haces. Hola, hola. Un no a Chloe. La porfección estoy siendo ya.